Hola mis ladies, ya os tengo aquí preparada la pequeña cápsula que ha llegado de la colección de Andam y os la voy a enseñar un poquito más en detalle, empezando por esta camiseta en un tono rosa palo muy bonita con unos detalles de volantes en las mangas y por el bajo, combina muy bien con una falda que os voy a enseñar a continuación que tiene el mismo estampado que este blusón que lleva manga al codo y escote en V, escote muy solicitado para verano que siempre es súper favorecedor, es amplia para que quede suelta y tiene un estampado animal print pero muy chiquito y muy discreto puede hacer juego con esta falda que os quería enseñar, que lleva una botonadura que hace un poco de bies y lleva una abertura así muy Angelina Jolie, pero muy mona, con mucho movimiento y es una falda que se puede empezar a poner ya porque por el colorido lo podéis combinar muy bien con marrones, tonos beige, camels y es una falda preciosa con mucho movimiento, queda preciosa puesta esta blusa que es delicadísima en el colorido, mirad que colorido una gasa muy bonita con los detalles de volantes en el cuello y de sisa, muy mona y aquí os tengo preparados una prenda que me encanta, este mono, el lunar fondo azul marino lunar blanco de distintos tamaños, estilo crop el pantalón, un poco cortito y amplio es de punto, de ese punto que pesa, que tiene tanto movimiento y no marca nada y los botoncitos en el escote hasta la cintura, me tiene enamorada este mono y por último un vestido así de flores, como estilo campestre, pero muy muy bonito un estampado ideal en tonos, mirad os enseño, rosas, rojos, llevo un poco de lila y también escote nube, os enseño así, mirad, con unos botoncitos bueno, esta es la pequeña cápsula que ha llegado de la colección de Andam para ir abriendo un poco de boca para el verano y que os quería enseñar porque es muy bonita bueno, hasta luego